No me intimidan, porque a ustedes, bola de changoleones y farsantes, los veo para abajo. No le acepto nada, líder sindical, mejor siéntese y cállese, Napoleón, porque es mi turno. Dije que sentadito y calladito, espere sus croquetas, dije que se calle, cállate, dije. ¡Vengan, hienas corruptas! No, espera, no me digas hiena, respétame, soy abuela, soy mujer, al igual que tú, ya cálmate. ¡Corrupta! No soy corrupta, demuéstralo, no mientas. Eres una corrupta, largo de mi vista.